Yo creo que ya podemos regresar ¿No? ¿A cuál? ¿Y ya? ¿Él regresa? Sí Deja la esquinita esa allá, ¿no? Sí Estoy grabando Ay, Shuzu, mira, te pudiera tomar una foto así Como a ella Desde acá, a ver Y sepube... Solo un super Y sepube... Espube... Este yo creo que el ro 설�co Ahí sepile...